Hola, ¿qué tal? Vamos a ver técnicas reunidas. Una acción me la han pedido vía email porque alguien está comprado en niveles francamente superiores. Vamos con lo malo, vamos a empezar con lo malo. Me pedía la opinión. Venga, vamos a lanzar el análisis. Norma número 1 no os metáis con todo en una acción porque me han dicho, porque me han comentado, por una estructura o por lo que sea. No os metáis con todo porque puede haber problemas si no sube. La sonrisa enseguida se tuerce. Vamos con lo malo. El gráfico mensual lleva cayendo 5 años, 6... 7 años cayendo la acción. No es una... no es, digamos, el prototipo de acción que compras y estás cómodo porque está en tendencia alcista. En todo lo contrario, está cayendo. Cosas buenas. Vamos a lo poco bueno que tiene. Está formando soporte. Soporte en mínimos. O sea que si perfora los mínimos entraríamos en caída libre. Bien, bueno, tenemos un soporte y lo parece, parece que lo está respetando. En el momento actual lo que tenemos es un rango con techo en el 9 y base en 6,7. ¿Sería bueno que superara el 9? Sí. Estructuraría rango y lo rompería el alza para ir a buscar la zona de los 11. 11 euros con 13. Bueno. Otra entrada relativamente cómoda estando fuera si es que hubiera que acceder a algo. Como la acción es bajista, comprar abajo. No hay mucho más. Hay bastante divergencia en indicadores. Está bastante clara, sobre todo en el MAC, que es casi siempre la divergencia más interesante. Y sería comprar en soporte. Si pierde el 6,7 y lo vuelve a recuperar, se podría plantear la estructura. Y tal como tenemos la media, tampoco está mal, pero el stop que da la estructuración de rango es todo a la altura. Sería la superación de 9 para ir a buscar ese 11 con 13. Y no hay mucho más. Mientras esté dentro del cuerpo del rango, es una acción que ni de fondo me gusta, ni de tendencia me gusta. Y dentro del cuerpo del rango, incluso las acciones alcistas, me gustan relativamente poco. Dentro del cuerpo del rango, se intenta comprar en soporte. Se puede vender en resistencia. Y si rompe, poco o poco más hay que pensar. Si lo rompe, se traza la estructura y la puede proyectar o no. Que es la situación en la que estamos. Muy poco apetecible. Cosas buenas. Estamos en zona de soporte. Cosas malas, la tendencia bajista que tiene. Y simplemente sería esperar a ver qué hace en el 6,7. Si lo pierde, lo vuelve a recuperar. Siempre que y cuando, de poquito stop, no dejaría una compra de soporte. Y si rompe el 9, pues, por desgracia, el stop es 6,7. Para ir a buscar, es una operativa no a 1. Para ir a buscar el 11,13. Que no sería, de todas maneras, una señal negativa. Y mira, esté aquí en el rango, que lleva ya cómodo. Lleva julio, agosto del año pasado. Ya lleva unos cuantos meses. Está muy comodito a ver por dónde termina de romper. Y nada, simplemente sí que se puede pensar en compras porque está en soporte. Nada más. De fondo, no es la mejor de las acciones. Bueno, dejamos aquí el análisis. Tened cuidado con los apalancamientos, con los productos, como os metáis. Calcular siempre que la pérdida siempre viene. El beneficio ya vendrá. La pérdida siempre está. Nada más abrir. Tened cuidado con eso. Y nada más. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.